Música Del 23 al 27 de abril se llevará a cabo una serie de conferencias magistrales y experimentos científicos, así como observaciones astronómicas en la Plaza Bicentenario abiertas a todo público. Las actividades se realizarán en el marco del 25º aniversario de la Unidad Académica de Física de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Participarán invitados especiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre ellos el director del Instituto de Astronomía, William Louis Allardin, el director de divulgación de la ciencia, José Franco López, entre otros. Durante esta semana se llevará a cabo seis conferencias magistrales, cuatro exhibiciones de experimentos, una mesa redonda, observaciones astronómicas y un recorrido astronómico turístico, cuyas sedes serán en las instalaciones de la UAS, la Plaza Bicentenario y el Museo Interactivo de Ciencias ZigZag. También se hablará de intercambios académicos y de estancias estudiantiles para tomar parte en las Olimpiadas de Astronomía, así como la asistencia de alumnos al Congreso Nacional. Se darán a conocer las posibilidades de becas para realizar tesis en dicha área y cursos propedéuticos para el ingreso a posgrado, así como facilidades para acceder a los observatorios nacionales, el Gran Telescopio Milimétrico y el Gran Telescopio de Canarias.